¡Suscríbete al canal! 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 tanto el rumbo de grupos poblacionales de una forma rotunda y muy importante, pues, que seguimos cargando hasta ahorita. Oigan, pero entonces ustedes tienen esta propuesta de Poder Prieto. Sí, Poder Prieto es un grupo, es un colectivo de muchas personas de distintos horizontes y luchas. Comenzó por actores, por actrices, por cantantes, después se incluyeron académicos. Activistas, abogados, esto se llenó en menos de un mes, éramos 200 personas en un chat. Y todos Prieto. Y todos Prieto. Más menos, ¿no? Desde los Prieto Blancos, más blanqueados hasta los Prieto Blancos. No discriminan ustedes. Nosotros sí que, bueno, la discriminación es humana, todos discriminamos, pero intentamos... Si el filón quiere entrar, ¿lo aceptan? Bueno, no, es demasiado. No, 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 no hagas eso. No me vayan a discriminar. No me vayan a discriminar por blanco. No me hagan racismo inverso. Ese es el otro gran tema. Hay toda una lógica ahí de que, este, no, los blancos son discriminados en nuestro país. Digo, ay, existe el racismo inverso. ¿De dónde, de dónde sale esa idea de que puede haber un racismo? Viene esta fragilidad de la que está hablando Maya y justo de que, bueno, a veces es muy doloroso, sobre todo para gente que siempre ha sido privilegiada, que le digas de repente un día, ¿sabes qué? Tú has sido racista y, pues, por lo tanto, tus privilegios que ves tan normalitos no son tan normales. Porque si tus privilegios no los tienen los demás, no son derechos, son privilegios. Entonces... Total. Y todos tenemos privilegios. Yo tengo privilegios. Cristina tiene privilegios. Obviamente, ustedes también tienen privilegios. Hay muchas personas, todas las personas tenemos privilegios y opresiones, pero conforme vas viendo cómo funciona la pirámide del poder, te das cuenta quiénes están hasta abajo y cuál, y casi esas personas no tienen ningún privilegio, ¿no? O sea, conforme vas descendiendo en la pirámide del poder, más opresión, más peso de todas las capas de arriba tienes encima de ti. Y eso implica una vulnerabilidad mucho más tremenda, la posibilidad de morir. Y eso va a subir en el tono de piel. Exacto. Exacto. Y además, y hay una relación intrínseca con el tono de piel. Sí, entre más oscuro es ese tono, es menos la posibilidad de todo, o sea, de estudios, de cuestiones de posibilidad de superarse, salir adelante. O sea, es real, ¿no? O sea, tú lo ves, por ejemplo, en cuestión al colorismo negro y literal, los negros más oscuros son los que más racismo sufren. Exactamente. Igual con las personas indígenas. Te recordó una frase así de que son tan vulnerables y tan susceptibles que llegan a decir, no me hables en ese tono de piel. Escuchas un poco. No son tonos. Exactamente. ¿Cómo las emociones tontas, la ignorancia se sumergen en un pantone totalmente jerarquizado? Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es fuertísimo porque justo las personas blancas no es que no hayan sufrido ni hayan pasado por tragedias en la vida. El dolor es humano y, por supuesto, que el dolor es importante independientemente de la persona que lo haya sufrido, sin lugar a dudas. Pero cuando hablamos de racismo estamos hablando de un sistema. ¿Cómo el sistema ha favorecido más a unas personas por una razón de lectura física versus otras personas que no solamente es lo que se lee superficialmente en los cuerpos, sino también los significados de esa lectura, ¿no? Desde cómo vienen vestidos, desde el idioma que hablan, desde el acento que tienen, desde... En fin, todas estas cosas nos dicen si puede o no pertenecer una persona a un círculo. Independientemente de si esa persona es la lumbrera más extraordinaria que hemos visto nacer, si nosotros la leemos con estos prejuicios con los que fuimos socializados, no la vamos a dejar pasar. Y esto es que no sucede una vez, sucede muchas veces. Entonces, cuando la gente nos dice, no, pero es que yo no me siento mal por mi color de piel, es absurdo, también yo tampoco me siento mal por mi color de piel. Ya somos varios, ¿no? Qué chingona, aplausos de pie. Pero no se trata de las experiencias personales, se trata de cómo sistemáticamente son muchas personas las que no logran hacer el passing, no logran pasar, no logran acceder a otros privilegios y por lo tanto sus familias y sus descendientes se enfrentarán a las mismas problemas de desigualdad si nosotros no hacemos algo por quitar esos obstáculos, ¿no? Santa Cachucha, este se puso color, pero es porque tenemos que ir a un corte comercial, no sé si tenemos cápsula, no tenemos cápsula, no tenemos cápsula, no me importa, ahorita regresamos. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado y ahorita regresamos, no se vaya. Vamos a otro lado. Ando volando bajo, porque hay problema en el suelo, Texcoco está por debajo del agua que me desconsuelo, se echó a perder mi aeropuerto, mi gran negocio, qué pedo, ando volando bajo, mi aeropuerto no lo quieres, mi negocio inmobiliario cayó hace muchos ayeres, le lloro siempre y a diario con mis socios y mis choferes. Tu aeropuerto me tiene loco, santa lucha con su austeridad, yo pa' abajo volteo muy poco, tu pa' al business no tienes piedad. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. No hay dinero que me sobre y no me falta veneno, ay dicen que muestro el cobre, pues gano con desenfreno, pues es de mi esperanza. Amparenme pues mi tranza de este gobierno malvado, que al fin y al cabo mi panza no tiene nunca llenado. Tu aeropuerto me tiene loco, santa lucha con su austeridad, yo pa' abajo volteo muy poco, tu pa' al business no tienes piedad. Amparenme, perdón, pero nos estabas contando de Poder Prieto, cómo surgió y cuál es el objetivo. Sí, bueno, el gran objetivo de Poder Prieto es incidir en los medios de comunicación, no solamente para poner el tema del racismo, del racismo sistémico y de cómo esto está perpetuado o ha sido perpetuado históricamente desde que la televisión es televisión y desde que los medios masivos de comunicación existen en el mundo, porque pues el racismo no lo inventaron ellos, ellos simplemente lo han reproducido a la enésima potencia. Entonces, hoy creo que después de la pandemia mucha gente, no solamente en México, sino en el mundo entero, nos empezamos a dar cuenta que había algo que no estaba bien y que tenía que ver con las distintas expresiones de racismo en cada lugar del mundo. Esto nos hizo cuestionarnos un montón de cosas que hay mucha gente que viene estudiando desde hace muchísimo tiempo y lo que pasó es que era necesario ponerlo en la voz pública, en la opinión de todos, en el entendimiento de todos. Una de esas cosas más graves con las que nosotros nos hemos encontrado es la desfachatez con la que los medios de comunicación nos cuentan historias de Prietos contadas por blancos, no solamente detrás de las pantallas, sino en frente de las pantallas, omitiendo casi por completo las pieles y los tonos de piel morena. Y también, y cuando nos muestran, nos muestran en esos estereotipos tan nocivos que siguen perpetuando y alimentando los grandísimos prejuicios que tienen las cárceles absolutamente racializadas y siendo foco de las mayores injusticias que nos podemos encontrar. No estamos en contra de que se haga justicia y que por supuesto haya un proceso de justicia para las personas cuando eso es necesario. Pero sí hoy es importante cuestionarnos por qué solamente ciertos sectores son los que reciben esa justicia y qué tan justicia es. Porque claro, detrás de eso hay un sistema que tenemos sumamente normalizado, que comienza por la televisión, por lo normalizado que lo tenemos en la televisión y termina en la cantidad de homicidios y quiénes son, insisto, esas personas que se asesinan. O sea, la peor expresión de una opresión es la muerte. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de quiénes son esas víctimas a fin de cuentas. Y esto nos obligó a decir, pues ya basta, ya esto de hacer de cuenta que estas ofensas no nos hieren, no nos han dolido, son normales. No quiere decir que no nos hayamos, como personas e individuos, no hayamos trascendido ese dolor, que nos haya valido tres hectáreas de reata. Perdón por mi francés. Por supuesto que nos hemos tenido que reponer a esas ofensas y hemos tenido que romper obstáculos de muchas maneras y esa es la razón por la que estamos aquí, sin lugar a dudas. Muchas veces hemos tenido que no ver esos racismos para no concentrarte en ellos y no perder energía mirándolos, para no perder tu objetivo. Pero siempre sabíamos que estaban ahí, siempre. Y claro, eso es lo que a la gente le saca mucho de onda, sobre todo a los hombres, ¿no? A los hombres porque se les atraviesa el patriarcado. Y entonces los prietos dicen, entienden que el racismo tiene que ver solamente con una cosa de sentirte mal por tu color de piel, que si bien es una de las consecuencias, no es la peor parte del racismo, pues, ¿no? Y la otra es que no reconocen que muchas veces, aunque ellos no han sabido que son racializados, lo han sido, ¿no? Ellos no saben cuántas veces fueron abandonados por una, incluso por una pareja, cuántas veces se les negó un trabajo por cómo fueron leídos, cuántas veces han sufrido pequeñas violencias en los establecimientos, pero que eso se traduce en una gran desigualdad y una clara evidencia de cómo están repartidas las clases en este país y en el mundo entero también. Claro, hay una cosa, ¿no? Que dicen, por ahí he escuchado a muchos hombres blancos y mujeres blancas diciendo que en México no hay racismo, hay clasismo. ¡Uh, les encanta! Ese les encanta, ese es uno de sus frases favoritas. Exacto. Y pues, o sea, es lo que, o sea, como lo comenta Maya, es un problema estructural. Estamos reproduciendo este sistema descolonial desde hace 500 años. O sea, esta cuestión, o sea, no es como porque sí que Porfirio Díaz quisiera ser francés. O sea, nuestro teatro Juárez en Guanajuato sí es una preciosidad y todo, pero, pues, no sé, o sea, nuestro historia hubiera sido trazada, imagínate, ¿no? Si todas estas cuestiones se hubieran podido respetar también desde la pureza y la riqueza de lo que son nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y ahora, pues, los mismos sincretismos con todo lo que sucedió. La gente afro no pidió estar en ningún territorio, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de que también hay una deuda histórica con toda la comunidad y población afromexicana y afrodescendiente en general de la afrodiáspora. Y eso son cosas que, pues, también el mismo sistema, por cómo hasta oprime a todos, ¿no? Entonces, es duro porque, por ejemplo, como lo comenta Maya, ¿no? Al final los asesinatos y al final la falta de trabajo, al final la misma discriminación que se sigue viviendo en un trabajo. La gente más precarizada, la racializada, es la que tiene los trabajos que, pues, no por decir los peores, pero sí los, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tiene una chica afrodescendiente de costa, de otro lugar, inclusive inmigrantes? Nosotros somos casi que naturalmente inmigrantes, ¿no? Porque es estar buscando esto y no es nuestra culpa el hecho de que hay un sistema que siempre haya oprimido a las poblaciones racializadas. Entonces, es duro. Sí, fueron secuestrados, o sea, en el principio de la... Sí, yo siempre he dicho, la esclavitud es el peor crimen que ha podido hacer la humanidad contra la humanidad misma. Y como un hijo bastardo, está el racismo. Y es el racismo estructural. Aquí yo tengo una duda. Yo no sé si fue primero la esclavitud o el racismo. Mi impresión es que fue primero la esclavitud. Y que la esclavitud lo que hace es que engendra todas estas... Para justificar la esclavitud, necesitas armar toda una visión racista del mundo, ¿no? No, el racismo era una ciencia. Bueno, eso, sí, claro. Y acuérdate... Sí, claro, como una ciencia. Sí, sí, sí. Y sobre todo en la era positivista era... así estaba estructura. Ahora, se hicieron justificarlo con supuestas bases científicas. Totalmente, sí, sí, sí. Pero recordemos que también la academia y la ciencia es eurocéntrica. Entonces, claro, que por supuesto todo viniendo desde allá. Entonces, nada más lo blanco es bueno y lo demás es malo. Es curioso porque yo sí tengo la impresión de que el racismo... Ustedes nos están tratando de convencer de que hay racismo en México. Yo le estoy empezando a pensar... Nosotros no queremos convencer a quien no quiere ser convencido. Más bien venimos y le hablamos a la gente que ya está entendiendo y que dice... Ah, sí, es cierto, no me había dado cuenta. Esto no es normal. Que no haya pretos en la televisión protagonizando las telenovelas sobre él. En todo caso, no está bien. Porque solamente tenemos narrativas simples. Ah, ¿qué querrán decirnos con eso? No sabes la cantidad de veces de gente que ha trabajado en Televisa y en TV Azteca diciendo, creando contenido para gente pendeja. Porque ese es el principal prejuicio que se tiene contra la gente en México. Que es un pueblo prieto y pendejo porque no tiene educación, porque no tienen raciocinio, no tienen capacidad de pensar. Y entonces lo que necesitan es mantenerlos así. Televisión para jodidos, dijo... Yo sí creo que el racismo mexicano tiene una raíz histórica muy sólida. Y tiene que ver, entre otras cosas, con lo que fue el régimen de castas de la Colombia. Totalmente. Y de ahí viene esta frase de Fox, que es fantástica, que dice que en Estados Unidos los mexicanos hacían trabajos que ni siquiera los negros hacían. Es que le brincaron su proceso, le brincaron su estrato de castas, es decir, rompieron las lógicas del régimen de castas, es lo que está diciendo él. Pero estaba totalmente normalizado. Sí, claro. Y bueno, sí, sí, está totalmente normalizado. Y además está una de las cosas más tremendas contra las que luchamos es el racismo internalizado de los mexicanos. O sea, lo tenemos tan asumido que no solamente lo permitimos, sino que ahora lo defendemos. Y luchamos en contra de las personas, o sea, no sabes la cantidad de ofensas que tenemos que vivir diario que, bueno, nos resbalan porque son tantas. Y al final no conoces a la persona, entonces no tienes un vínculo emocional. Pero, de todas maneras, sigue siendo muy duro ver cómo está tan normalizado expresar tan abiertamente el racismo, incluso en contra de ellos mismos, sin que se den cuenta. Y aceptando que así es. Por ejemplo, con lo de Netflix ahorita, que están con esta campaña de Netflix con N de novelas. Y entonces, ¿qué drama, dices? ¿Qué drama las novelas? Y entonces, claro, ellos entendieron hace un poquito de tiempo que, pues, Televisa fue Televisa por algo y que si ellos quieren hacer negocio en México, pues, lo tienen que hacer con la misma cosa. Independientemente que vinieron hace 10 años a decirnos que ellos eran nuestros salvadores blancos. Eran nuestros salvadores. Pero resulta que en esta salvación se dieron cuenta de que, pues, nosotros, pues, somos este pueblo, ¿verdad? Y a este pueblo le gustan las novelas y les gustan las narrativas simples porque no tenemos capacidad para más. Pero si tú le preguntas a todas las personas, nosotros hemos dado talleres de racismo en los medios de comunicación y una de las preguntas que les hacemos siempre es, ¿cuáles son sus series favoritas? No contestan una mexicana. El 98% no contesta una mexicana. Entonces, lo que pensamos es, ¿por qué somos malinchistas? Que esa palabra también deberíamos borrarla de nuestro lenguaje mexicano. Porque está completamente mal comprendida. Y no es cierto. Más bien tiene que ver con que nos gustan ver historias más complejas, por supuesto. Que sí tenemos esa capacidad, ¿por qué no la tendríamos? Por supuesto. Ya sabes. Y entonces, claro, lo otro lo miramos porque, de alguna forma, nos vemos reconocidos ahí. Nos leemos allí, pero no quiere decir que eso sea lo único que nos interesa. Sí es más bien lo único que nos está dando el sistema. Y antes era lo único que había también. Sí, sí. Muchos años fue lo único que había y la única posibilidad. Pero ahorita ya no. No, y ahorita quieren volver a eso. Eso es el problema de lo que hay. Es que tenemos que terminar el programa. ¡Ay, no! Se va como agua. No, es cierto. Se fueron. Vamos a seguir platicando. Exacto. Ya estamos de vuelta aquí en el Chamuco TV, en el plus del Chamuco TV, que ya usted sabe que se pone buenísimo. Y estamos aquí con Cristina Giles y con Maya Zapata. Y estamos hablando de Poder Prieto. Y de, yo estoy muy sorprendido, nos están tratando de convencer de que México no es rubio y de ojos azules. Eso a mí me sorprende, porque si yo veo la tele, me queda claro que México es un país de nuevo. Yo sí he visto morinitos en la tele. Y en la calle, ¿no? Pero te vienes para acá porque no te voy a saltar, ¿verdad? Pero en la tele, en la tele he visto muchos morinitos, pero siempre es el jardinero. Exacto. Ah, claro. La pimienta. La trabajadora del hogar. La puta. Ah, los delincuentes. Falta, los delincuentes. Claro, claro, claro. Bueno, no todos. Así es que los de cuello blanco no, ¿eh? Ah, no, bueno. No, los que hacen, los que sí. No, los delincuentes de cuello blanco, pero esos son blancos. Pero esos no salen de la tele. No suelen ser blancos. Ni encarcelados ni racializados. Exactamente. Y si son protagonistas, ojo, si son protagonistas, pero son delincuentes o están en la cárcel o son lo que sea, ¿no? Ven arcos, o sea, hasta narcos lo hacen, ¿no? O sea, no importa qué tan prieto era el personaje original, una vez que pasa narco se blanquea. Claro. ¡Precio! Esto no es cierto lo que ustedes dicen. ¿No, hombre? ¿Sí les dan papeles a los morenos? Sí, claro, no más que papeles. Claro, claro. A ti, la película de la calle, fue emblemática y después, ¿qué otros papeles a los que te han encasillado? Bueno, intentaron encasillarme, pero yo no lo permití porque yo vengo de una, yo soy hija de una actriz que le costó muchísimo trabajo ganarse un lugar y tratar de quitarse estos estereotipos de encima, ¿no? Y a mi mamá le ha costado muchísimo trabajo y por supuesto que ella llegó hasta cierto lugar. Y entonces me tocó a mí hacer justicia un poquito por mi madre, ¿no? Y claro, eso forjó mi carácter mucho. Mi carácter lo forjó haber nacido de una mujer racializada, bellísima, talentosa, a la que se le cerraban las puertas simplemente por ser como era. Y precisamente por eso yo dije, por supuesto que me enfrenté a las actrices prietas, no protagonizan televisión. Y yo dije, me encanta que me digan que no para demostrarles, van a ver como sí. Por supuesto, sí, pero este carácter también es mi privilegio. Mi privilegio de haber nacido en una familia blanca y familia prieta en medio de esos dos mundos y gracias a este entendimiento y al privilegio de mi familia blanca es que he logrado vencer muchos obstáculos. No fue nomás porque sí, porque soy una chingona. O sea, me encantaría decirme esas cosas, me hace muy bien al ego, pero no sería muy honesto de mi parte, ¿no? Claro. Entonces... Hay un exhorto que le hicieron a la CNT, a la compañera nacional de Tiazacto. ¿Qué pasó con eso? Ay, pues se puso muy padre. Muy bien, bueno. Se puso muy padre. Bueno, como les comentaba justo, o sea, en general ha habido un crecimiento de muchos colectivos justo con esta lucha antirracista. Y no solamente el cuestionamiento y justo como el alcance de Poder Pietro es poder llegar a cuestionar a todos los espacios. Entonces, hubo unos comentarios que se hicieron justo hacia varias obras que se montaron en la Compañía Nacional de Teatro, donde justo se criticó esta cuestión de, estás poniendo un personaje que se supone que es indígena y está blanquísimo, o sea, ojo azul, verde. Como tú dices que los mexicanos somos... Entonces, es como, ¿qué está pasando? O sea, también se sigue replicando y no hay un cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, se comienza a hacer estas críticas y por supuesto que también esto va de la mano. Digo, los cambios sociales no son solamente encargados la sociedad. Tenemos una participación también de la política, ¿no? Porque las cosas están cambiando políticamente también. Hay un interés en el que por lo menos desde ahí se vayan transformando estas cuestiones que no han dado el privilegio por el sistema. Entonces, en la Compañía Nacional de Teatro también se les está cuestionando esa cuestión de cómo se han tan siquiera acomodado la... ¿Quién va a entrar? ¿No? El catálogo de color de quiénes están y quién no. Es impresionante. Ahorita ya que está Enrique Singer de director, pues ha tratado de cambiar un poco esto, teniendo un poquito de prietos y otro poquito de blancos. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque amplió el espectro, cambió la manera en la que se decidía quién entraba. Claro, y era una cosa que cuando estaba Luis de Tavira, pues era impresionante. No, era Luis de Tavira y su familia. Era una cosa como guau. Exacto. No hay ni una cosa. Y algo que yo les preguntaba es que es impresionante que en toda la historia de la Compañía Nacional no ha habido ni una persona negra, por ejemplo, como actor o actriz. Y eso me parece gravísimo. No, es decir, ¿cómo puede ser? Y ahorita ya dicen, ay, no, si ya hay una persona de guerrero que es indígena, ya tenemos como, o sea, tratar de abrir la paleta de color. Pero sí era algo súper importante, porque estamos hablando de que es la Compañía Nacional de Teatro. No podemos hacer black face, por favor, no lo hagan. No podemos. Sí. Sí, o sea, neta. En nuestro teatro y en nuestras narrativas se tiene muy asumido de, pero ¿por qué? Si somos actores no podemos interpretar a alguien, a un afrodescendiente. Sí, porque es la ficción, porque es teatro. Porque hay un sistema que ya lo ha hecho desde hace mucho tiempo en otros países y parece que nosotros no entendemos que estamos, que repetimos las mismas prácticas. O sea, no porque nosotros seamos mexicanos no tenemos ese racismo, también lo tenemos y también lo ejercemos. Claro. O sea, la lógica es que aunque el maquillista sea muy bueno, eso no basta para resolver este tipo de problema. No, lamentablemente. Hace poco vi que te quejaste en Instagram sobre una... Sí, es cierto. Bueno, en una de tantas te quejabas de un casting para un shampoo. Ah, che, 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 che. Y fue hace muy poquito, hace dos meses. Hace relativamente poco, sí, que me lo mandaron. Este, que buscaban a una persona, a una mujer mexicana, pero que no fuera morena, pero que no fuera muy buena tampoco. Este, rubia, flora, más o menos... Latino e internacional. Latino e internacional. Latino e internacional. Y que, por fa, no fuera espectacularmente bella. Y yo dije, es mi huskies, pero si yo soy espectacularmente bella, ¿de qué me hablan? O sea, ¿por qué me están hablando a mí? ¿Me explico? Y entonces, dije, no puede ser. ¿Cómo tienen asociado tan arraigada este pensamiento de que las mujeres mexicanas no somos bellas? No somos espectacularmente bellas. Y lo tenemos, pero no tienes la cantidad, la idea, la cantidad de gente que asume que la única espectacularidad en la belleza son las personas de piel blanca con ojos claros. Claro. Y no es así. O con ciertos rasguillos ahí de pómulos, de cachetitos. O sea, hay algunos ejemplos de mexicanos que se van a Los Ángeles y se hacen una serie de cirugías plásticas para cambiar lo bello que son, lo bello que son. Lo tengo clarísimo. Bueno, y además en esta... No quiero decir nombres, pero sí hay algunos bastante famosas y famosos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hacen? O sea, caen en ese jueguito. Bueno, porque es lo que exige el sistema. Y a las mujeres se los exige de mayor manera. Yo creo que una de las cosas que también es importante ver es no nos metamos con el cuerpo de las personas, independientemente de cuáles sean las decisiones que hacen. Más bien, entendamos, ellos hablan, el sistema habla a través de las personas. Es muy difícil en esta lucha luego no encabronarse con las personas, ¿verdad? Porque dicen cada pendejada. Pero hay que entender que esas pendejadas vienen de cómo hemos sido socializados, de cómo hemos sido educados, y que lo que tenemos que atacar es el sistema, no a las personas, ¿no? Exactamente. Tú, Alcina, en el primer bloque nos hablaste de cómo esto, todo este racismo interiorizado, todo este machismo interiorizado, deriva luego en asesinatos. Totalmente. Y tiene que ver claramente con el tema de los feminicidios en México. Por supuesto que aquí hay una cuestión cultural de fondo. Y, este, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esta historia? ¿Qué tanto nos tenemos que reeducar para empezar a cambiar todo este proceso? Porque es un tema largo, ¿no? Sí, profundo. Es muy profundo. La herida es muy grande. O sea, y digamos que esta reivindicación histórica para las personas racializadas, justo por el mismo sistema, o sea, creo que no solamente es lo que nos falta, sino hay que trabajar con sociedad, justo lo que comentaba de la cuestión política. Y esa es la manera en que se puede articular ahora sí un verdadero cambio. Pero son cambios de conciencia, son cambios de conciencia que puedan ayudar también a que eso cambie el sistema. Por eso la importancia de los colectivos, las redes, los medios de comunicación que comiencen a cuestionarse. Ya comenzó, o sea, ya comenzó esto desde la pandemia. Hay que comenzar. Sí, ¿no? Y bueno, yo quería comentar algo porque de repente se decía, no, ay, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué de repente los prietos se levantan a decir, ay, ya nos dimos cuenta? ¿No? Armarla de pedo. Exacto. Hacerla de pedo. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Estos prietos. Lo están haciendo. No, no, no. Lo están haciendo de prieto. Se están haciendo de prieto. Ay, güey. Pues sí, y bueno, comentándolo, o sea, y que tiene que ver con los asesinatos, una de las cosas que yo siento que hizo que también mucho el movimiento afromexicano abriera los ojos como para agarrarte la mano así fuerte, ¿no? De todo el movimiento antirracista y decir, ¿qué está pasando con lo afro en Latinoamérica? Fue a partir del asesinato de George Floyd y de todo lo que pasó con George Floyd. Fue como todo el Black Lives Matter y toda esta cuestión. Y esto, o sea, se generó literal como un movimiento rizomático en el que hizo que mucha gente despertara. Entre eso, nosotros. Sí, porque algunos estábamos encerrados y otros no podían estar encerrados porque si no se morían ellos y sus familias. O sea, ¿en qué luso su vida puede estar en un riesgo? Exacto. Entonces, como todos estos cuestionamientos empiezan a suceder porque, de hecho, yo recuerdo mucho, esto fue como un sacudón, ¿no? Para muchos afros en general. Pasa lo de George Floyd y a la semana tuvimos la muerte de un chiquito que se llamaba Giovanni que mataron en Guadalajara. Exactamente. Entonces, fue como, era un chico, un niño, o sea, de 14 años. Y es como, a ver, o sea, México, a ver. O sea, lo mismo que está pasando allá, está pasando aquí. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos abriendo los ojos ante ese racismo? Que aunque no es un hombre negro, es un niño racializado. Es un niño indígena, es un niño racializado. Entonces, es como, carajo. Pero dicen que no porque como es otra persona racializada quien comete el acto, el delito, entonces, pues, no, porque los policías, pues, todos son prietos, ¿no? Claro. Al principio decías, bueno, hace un momento decías que está ya tan interiorizado que incluso hay esa defensa del racismo. Pero, ¿qué argumentos pueden tener? Este, si no te gustan, no lo veas. Ah, cabrón. Este, ¿por qué no asumen, por qué no se dejan de pelear con que a los mexicanos nos gusta ver blancos en las pantallas? Este, a nosotros nos gustan las telenovelas. A mí me han dicho como, ¿por qué los afromexicanos estaban buscando o buscan como un reconocimiento si todos somos mestizos? Eso me lo han dicho. Ah, el mestizaje les encanta. El mestizaje es, sí, maldita. Pero todos somos iguales. Yo no veo colores, ese les encanta también. Ay, también. Yo no veo colores. El humanismo. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y es como, sí, claro, esencialmente todos somos iguales. Lo que pasa es que para esta sociedad no, para este sistema no. Usan la igualdad para defender la discriminación. Exacto. Exacto. Yo creo que es. Exacto. Ah, no, lo que decretas, el positivismo tóxico. Lo que decretas sucederá. Ah, sí. Ah, otro, otro. Si trabajas muchísimo, si trabajas muchísimo y le te esfuerzas, no le echa el grito. Claro, porque los pobres son huevones y ellos no salen adelante porque no trabajan. Son huevones ignorantes. Entonces no se deben ahorrar, ¿no? Se van a Electra y gastan un chorro de dinero, ya sabes. No importa, por supuesto, que Electra sea el principal usurero de este país, ¿verdad? Y que se haga millonario a costa de la pobreza y la precariedad de la gente. Eso no importa. Sobre todo no importa que el grueso de las fortunas se heredan. Completamente. Claro. Por eso es un problema estructural, porque qué casualidad que las grandes familias y los ricos de México son las familias que han sido ricas toda la vida. Total, como lo dice Viri Ríos. Viri Ríos, que es otra compañera de Poder Prieto también, que escribió un libro que se llama No es Normal, viene claramente cómo en México es dificilísimo dejar de ser rico y es dificilísimo dejar de ser pobre. Eso no es normal. No está bien. Y el racismo está intrínsecamente ligado a cómo se estructuró ese poder. Exacto. Y es como lo que dice Tenoch. O sea, no quiere decir que todos los güeros sean ricos, pero sí que la mayoría son ricos. Pero la mayoría de los millonarios son buenos. No, todos son los prietos, pero sí la mayoría son prietos. Es realmente. Y es sumamente paradójico o muy interesante que luego estos sean los que te promueven la cultura del esfuerzo. Los herederos de, no, es que si tú no te has esforzado suficiente, le vino la fortuna de su abuelo. Ay, no, no, cállate. ¿De qué están hablando? Ese sí me sale. Me sacan una roncha, ya empecé por aquí. Ah, te estás rascando. Soy alérgica al racismo. Hay muchos afroamericanos supermillonarios, actores, deportistas. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es que ellos no sirven para desestructurar todo un sistema. No son mayoría. Cuando seamos mayoría, entonces ya platicamos y ya nos ponemos de acuerdo, negociamos y toda la cosa. Pero hasta que el piso no esté parejo, no va a suceder eso. O sea, no importa cuántas personas prietas privilegiadas hay en este país, que también hay muchas, ¿no? Porque no están retratadas esas en las narrativas también, ¿no? Y esa es otra justificación. Ajá, ¿no? Claro, sí. Pero ahí se quejan de que los prietos son pobres en este país, pero quieren salir en personajes que tengan otro nivel sociocultural, ¿no? O socioeconómico. Y es como de, pues... Sí, no. O sea, un poco como regresando a lo que sucedió con la Compañía Nacional. O sea, justo era eso. De repente, desde la academia te dicen, ay, no, bueno, es que un Shakespeare, ¿no? Vas a ser una Julieta negra. ¿Cómo? Julieta no es negra. ¿Cómo voy a ser una Lady Macbeth indígena? ¿Cómo crees, no? Y es como, güey, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? Sí, pero cuántos blancos han podido hacer... ...rusos, otelo, otelo. Es que no manches, bueno, la nobleza mexica en el Códice Tenoch, que ahí fue donde comenzó lo de... Regresando a lo de el exhorto a la CNT, ¿no? Hubo un compañero de Poder Prieto que les dijo, oigan, eso que están haciendo no está muy correcto. Y ellos dijeron, somos actores, nosotros podemos interpretar lo que sea, y es como de, ajá, pero es que ustedes hacen un servicio y esto representa cómo funcionan los poderes y por qué solamente las personas blancas son los que tienen derecho a representar. No, no, somos actores. O sea, y bajo el escudo del arte, hemos cometido estos actos racistas que los tenemos tan asumidos y normalizados. Sí, y también de los medios de comunicación, ¿no? Sí, claro. Es libre expresión, podemos decir lo que sea, y entonces ya, o sea, hay una cuestión ahí del humor, ¿no? En esa delgada línea, en donde hay, a ver, ¿no?, que fue lo que pasó con lo de Fernanda Tapia. Ah, exactamente, sí, 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 sí. Que también... Que les pasa a todas las personas, claro. Que les pasa a todos. Y justo, o sea, lo que creo que es importante tener en mente es que ahorita hay un proceso social en el que mucha gente también apenas está como cuestionando y desestructurando estas cosas. Muchos comunicadores, periodistas, o sea, digamos, desde su forma en cómo van narrando, van haciendo estas nuevas narrativas, es ahí donde nos estamos cuestionando. Pero apenas está ocurriendo. Es real. Ustedes dos son actrices. Sí. Y revoltosas. Y tuvieron que salir de los escenarios para ser activistas. Pues tuvimos que. Pues yo siempre digo que sabe la mano, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. No necesariamente. Yo estoy de acuerdo contigo. No he recibido ninguna llamada de ninguna para decirme, mamá, ya cómo te ayudamos desde nuestros feminismos. No he recibido una llamada de ninguna compañera blanca a decirme qué necesitas de nosotras. Ni una. Qué fuerte. Pero sí he recibido llamadas de personas a decir, no mames, qué pedo con tenoch. Sí. Claro, porque tenoch es el problema. Ahora soy buen tenoch, por cierto. Ibas a decir sí. Sí quería continuar con eso, de que aparte del exhorto a la CNT, ¿qué otras tareas tienen en mente a mediano y largo plazo? Porque yo creo que. Mucha chamba. Mucha chamba. Pues la educación pública. Totalmente. Los hogares, todo el sistema. ¿Cómo poder meter este tema hasta la raíz para que esto ya florezca solo? Es mucha chamba. Es mucha chamba. Sí, estamos, por supuesto, trabajando con el gobierno. También hay otra cosa que tenemos que entender. Incluso gente entre el mismo colectivo nos mentó nuestra mamá cuando empezamos a hacer estas conexiones con el gobierno. Porque claramente tenemos una herida muy profunda, muy abierta todavía, por los abusos que se han cometido sistemáticamente por el mismo Estado. Entonces, lo entiendo. Pero si nosotros no tomamos el poder del gobierno y hacemos que el gobierno sirva a nuestros intereses, a los intereses de todos los grupos, entonces no va a cambiar la realidad sistemática de este país. Y sí lo han hecho. En cambio, los grupos, los sectores privilegiados de este país, todo el tiempo han estado en conversaciones súper cerquita con nuestros dirigentes, con nuestros gobernantes. Gracias a eso es que tienen que pagar impuestos como si ganaran igual que la clase media. Y la clase media baja. O no pagan, de plano. Entonces, y la clase media está pagando la mayor cantidad de impuestos que tienen moviéndose a este país. Entonces, claro que hay un trabajo que hacer dentro del gobierno. Hay que meterse y hay que hacerlo trabajar para nosotros, porque para eso están. Y además, hoy hay gente que está dispuesta a hacer su chamba. Ya hay condiciones. Ya hay condiciones para hacer. Ya cambió. Sí, exactamente. Y va cambiando poco a poco. La verdad, sí es algo como muy complicado, complejo, porque es mucho, mucho trabajo. Lo que decíamos, que de repente nos decían, es que la compañía Nacional de Teatro no es Superman. No, no es que estemos queriendo cambiar todo desde ahí. Es un granito de arena. Y vamos a empezar por ahí. Después vamos con las escuelas. Y después vamos con Secretaría de Educación Pública. Los libros de texto gratuitos. O sea, necesitamos que esos libros narren la historia de Negro Yanga, por ejemplo, que tuvimos el primer pueblo libre de América y lo hizo un negro cimarrón en Yanga. Esas historias nadie nos las cuenta. Y es parte de la invisibilización de no solamente las poblaciones racializadas. Se está empezando a contar, ¿eh? Es decir, acaban de publicar el libro, este México, Historia de un Pueblo, donde vienen todas estas historias, los movimientos feministas de mujeres, etcétera. Y viene claramente la historia de Yanga. Pues ya está empezando, ya está empezando, pero vamos a quitar 500 años en un ratito. O sea, estamos empezando. Eso es al principio que empezó con actores, actrices. Sí, empezó con actores. Pero que ahora ya hay académicos. Ya hay académicos, hay comunicólogos, hay gente ya de todos lados. Ya hay una célula también en Canadá hablando del racismo y luchando contra el prejuicio de la canadano racista. Pero así como ustedes, por ejemplo, en este ejemplo con la Compañía Nacional de Teatro, ¿algunos otros gremios han estado moviendo esta causa en sus espacios? Creo que no. O sea, como de la... No, 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 no creo que no. De la serie. Se han hecho como... No, por eso nos alucinan. Pero sí, no. Sí, no, como... Los únicos, pues claro, los únicos revueltos que dijeron, oigan, el racismo no está bien. No está bien. O sea, ahorita acabo de ir a un hotel de... No porque yo lo pagué, porque no iría por principio. Un hotel que la noche costaba 10 mil pesos y las personas, las mujeres que limpian los cuartos, ganan 30 pesos por cuarto. ¿Qué, qué? Ay, cómo me encabrona eso. Pues sí, pero es parte de ese mismo racismo. O sea, ¿y qué? Y está bien, ¿no? Nos parece cagado. Nos parece que eso está bien. Nos parece que eso es normal en algún lugar de... O sea, ¿en qué lugar? Y lo más fuerte es que... Querían a sus trabajadores. O sea, a sus empleadores, perdón. A los dueños del hotel, que son mexicanos. Les tenían cierto cariñito. Algunas personas en particular. Yo fui a preguntarle a todo mundo dónde me encontrara. Además, tienen prohibido contar esas cosas. Claro. Está por contrato porque pierden su trabajo. Claro. Además, si hablan... O sea, de veras, en una época oscurantista. Seriamente. O sea, si hablas del abuso, es que es un sistema de abuso legalizado, permitido. Entonces, es normalizadísimo. Si hablas de esto, te vas. O sea, sobre todo legal. ¿Por qué? Porque la esclavitud, ¿qué pasó? O sea, antes era vista como algo normal, ¿no? Claro. Era un negocio. Y ya se empiezan a cuestionar. Ya no está mal. Entonces, ahora se va a llamar trabajo. Ahora vamos a darte chamba. Pero sigue siendo lo mismo. Pero te vamos a pagar poquito. Claro. Porque no vayas a pedir como un blanco porque pues no es igual. Sí, no, no, no. Es que sigue siendo como... Está muy normalizado y es... Terrible. Hasta le encuentran lógica que hay clases sociales que están hechas exclusivamente para servir a las otras. Una de las personas que les fui yo a sacarle la sopa, me decía, este... Y yo le decía, pero ¿le parece a usted normal la cantidad de dinero que ganan? Porque me decía, ¿y usted ha de ganar mucho dinero? Le dije, pues a comparación de quién, dependiendo, ¿no? Le dije, pero sí, a comparación de lo que usted gana, sí, no hay comparación, ¿no? Y me decía, ay, pero es que usted tiene otras necesidades. Y yo le dije, no, tengo las mismas que usted. ¿Por qué asumimos que tener otras necesidades está bien? ¿Por qué asumimos que las personas más millonarias son las que más huella de carbono dejan en este mundo? ¿Por qué? Es una cosa que nos tenemos que cuestionar ahora y que tenemos que empezar a emplazar. Ya hay un grupo de millonarios, yo no sé qué tanto funciona eso y qué tan legítimo sea, pero hay un grupo de millonarios que se dice Tax Me More. Ya se llaman así, Tax Me More. O sea, ya hay personas que empiezan, que están reconociendo sus privilegios, están dando cuenta que ellos tienen esa cantidad de dinero y otras personas han dejado, o sea, a costa de que otras personas no lo reciban. Es verdad. Es curioso porque detrás de todo esto hay una idea que siempre ha dividido a la sociedad porque hay un sector que sí plantea que las desigualdades y las injusticias en este mundo son necesarias y benéficas para la sociedad. Ah, claro. Y hay quien lo ha manejado. Los neoliberales, claro. Sí, claro. No, no, no. No nada más los neoliberales. Esto viene desde tiempos... Bueno, si por eso salieron los neoliberales. Sí, claro. Pero, bueno, espérate, son formas y mecanismos para justificar estas injusticias y para justificar sus privilegios. Ricardo Salinas acaba de decir eso hace dos semanas, tres semanas, así de que... En un tuit lo sacó, que me pareció increíble. Y luego también algún otro vocero de esta derecha neoliberal manejó eso. Es que es absurdo plantear que en la sociedad no haya desigualdades. Las igualdades son innatas de la sociedad, son benéficas, son necesarias. Están convencidísimas. A ver, es que toman un discurso humanista, que es verdad, efectivamente que los seres humanos somos distintos, únicos e irrepetibles. Eso es una verdad. Ahora, eso está muy bien. Qué bueno que tú seas diferente a mí. Qué bueno que tú seas diferente a mí. Y que encontremos nuestros talentos y nuestras bellezas y las cosas para que son buenos y que no se parece a lo que hace el otro. Qué chingón, qué bonito. El problema es que las estructuras de poder no deberían ser así. No deberían depender de cómo se leen los cuerpos. No deberían depender de lo que nosotros creemos que la otra persona es capaz o no. No debería depender de los prejuicios. Ese es el problema. No, pero eso tiene que ver claramente con la injusticia. Completamente. El problema de fondo es ese. Es decir, Adam Smith decía que para que haya un rico tiene que haber 500 pobres. Y es un hecho que lo que estamos viendo luego en este país es cómo un sector que se siente afectado en sus privilegios está dispuesto a pelear a muerte por conservar sus privilegios sin darse cuenta de que sus privilegios lastiman a mucha gente. Pero hay un sector de explotados dispuestos a defender a sus explotadores. Es muy fuerte porque hay también otra cosita, otro subproducto del racismo. Claro, como hay una cosa de querer ser, de necesitar entrar. Entonces necesita ser valorado y para ser valorado en un país, en un mundo racista, pues tienes que blanquearte. Entonces, Viri Ríos lo explica muy bien cuando habla sobre los empresarios. Creo que el 40% de los empresarios de este país son pobres. O sea, no les alcanza de lo que ganan, no les alcanza ni para terminar de pagar las cuentas de la propia empresa. Entonces tienen que vivir de otras cosas. Exacto. Tienes que ir a trabajar. Tienes que tener otras chambitas porque si no, no la armas. Terminas trabajando para mantener una empresa. Decenas, 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 cinco trabajos. Lo que pasa es que tienen este grupo de empresarios. Y entonces cuando perteneces a la élite empresarial, ya hay una cosa de adentro de las emociones. Porque estamos tan involucradas las emociones. Y entonces ya te sientes que eres parte de él. Ya sentiste, ya estás muy chingón. Y además como el patriarcado te dice que tienes que ser un chingón, pues tienes que sentirte muy bien. Y entonces claro, cuando empiezan a decir todas las cosas que les vamos a pedir al gobierno, y entonces no vamos a dejar que nos ensarten con ex impuestos. Y entonces todos, sí, claro, obvio, sí que no paguemos impuestos porque se creen, pinche gobierno. Claro, todos están defendiendo los intereses de solo una pequeñita élite que tiene la mayor cantidad de dinero. Bueno, las empresas que han estado en el top ten lo han estado durante décadas. Cosa que en otros países no sucede. En México sí, eso quiere decir cosas. No está bien, no está bien. Y la mayoría de los empresarios por querer pertenecer están defendiendo sus intereses. Así como las personas pretas de Twitter están defendiendo los intereses de Netflix. O sea, cuando Netflix viene a vivir de nosotros. Es como si defiende esos intereses que hiciera parte de ese grupo. Pero no, lo que te hace parte de ese grupo son los privilegios, no que los defiendas. Exacto. Es una cosa increíble. Ya sé. Ahora, en casi todos los países siempre sí son las mismas empresas las que permanecen y las que siguen creciendo. Tú revisa, bueno, hay efectivamente revoluciones tecnológicas. Hay innovación. En México no hay innovación. Sí, claro, en México no hay innovación. Es decir, ese es uno de los dramas que tenemos. Sí. Que significa cosas. Sí, sí, sí. Y que tiene nuestra clase empresarial que es al final de cuentas muy atrasada, perdón. Sí. Maquiladora. Sí. Maquiladora. Se va heredando. Sí, claro. Se va heredando. Son fortunas que vienen de generaciones, ¿no? Sí. No hay necesidad de mejorar porque no hay un pueblo que lo exija. Exacto. Es igual que la televisión mexicana. Por eso estamos regresando 10 años con Netflix, con la misma persona que dijo que nos iba a salvar porque Salvador Blanco. Y no nos salvó, nos la ensartó otra vez. Vienen, nos han hecho creer que no sabemos contar historias. Ven nuestras películas de los últimos 10 años. Eso te lo demuestra Guillermo del Toro, eso te lo demuestra. Es decir, todo el auge del cine mexicano actual que es fantástico, ¿no? No, pues al actual no. Y que son esas bien complejas. ¿El actual en dónde? Sí. ¿En dónde está el talento? ¿Dónde está el talento? Pues sí, porque realmente no se hace. El que se hace en México está, es el peor cine mexicano que se ha hecho en décadas. O sea, los últimos 10 años. ¿Dónde está el sexo pudor? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está el talento? Es que la plataforma de la que hables es que no puedes ver nada. No se puede ver nada. De veras nos han hecho pensar que no sabemos hacer historias. Sí sabemos, pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica si el sistema no nos lo exige? De hecho, nos exige. No, ni nos lo permite. No nos lo permite y claro, y tienes un montón de actores blancos que son mucho más talentosos de lo que son, pero que tampoco lo pueden demostrar. Porque con esos diálogos que además no puedes cambiar. Ay, no. Entonces, pues tienes que decir esos diálogos espantosos. En fin, hay un sistema que te obliga a la mediocridad. Bolas, como dice un cuate. Y no nos damos cuenta que eso nos toca a todos. Ahí sí, independientemente del color. Sí. Pero no nos permite avanzar. Sí. Ay, Dios. Sí, está tremendo. Vamos a... Vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a deprimirnos un mes. Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Mejor cambiamos. Mejor impulsamos. Hay que exaltar. El cambio. Hagamos conciencia. Y lo mejor de todo es que ya empezó. Ya empezó. Exacto. Eso sí. Es la parte buena. No está fácil. No está fácil. Va a llevar años. Y además tenemos muchos, este... La gente no... Mucha gente que no se lo va a permitir. Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. Blancos ofendidos de su... Hay personas blancas que también están entendiendo y que sí están revisando sus privilegios y están... Está viendo. Está empezando a ver sus cambios. Todavía no son los que quisiéramos, ¿no? Este... Pero sí, efectivamente, empieza a ver más gente de este lado. Sí. Yo sé. Yo tengo un sueño. Ah. Yo tengo un sueño. Sí. Como Martin Luther King. Sí. Mi sueño es que ojalá que en un México futuro la señora del tianguis ya no me diga güerita. Ah. Sí. Exacto. Solo porque tienes dinero para pagar la bruta. No, no. Ni siquiera es eso. Literal. A todo el mundo le dicen güerita y güerito. Bueno, sí. A mí también. O sea, no. Como dicen, debajo de la lona del tianguis todo el mundo es güerito. Sí. Y pues eso también. O sea, son cosas como prácticas ahí como, como decimos, microracismos. Sí. Que no son microracismos. Son racismos internalizadísimos en una sociedad que para él decirte y alagarte es, ay, güerito. Sí. Por favor. Sí. No, yo le dije a una señora, no soy güerita, no me diga sí. No, sí es güerita. No. Sí. OK. Yo les digo así como, ay, ¿no está viendo que estoy bien? Prieta, güerita, ¿de dónde? Dígame, Prieta, por favor. Si me enojo, güerita la tiene. ¿Cómo le voy a decir así? Y si bien, pues güerita, no me diga, ¿no? Si no, no vengo a comprarlo. Pero poco a poco. Porque es como eso. De repente la gente, hay cosas que da por hecho que piensan que están bien. Y es ahí también en esas cosas tan simples. Porque es un halago eso. Exacto. Para ellos es un halago. Es como, ¿por qué se enoja si le estoy halagando? Exactamente. O sea, yo me imagino los tianguis. Son dos cosas. Una, decirte así para que te sientas bien. Claro. Como si ser güerito ya. Ya. Estadoso. Toda te va a sentir bien. Y la otra es aceptar eso que decías un momento de que soy una clase social que existe para servir a otra clase social. Sí. A la clase social güera. Exacto. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. De los dos vasos. Sí. Ay, bueno. Pues lamentablemente. Lo bueno es que está empezando el cambio. Sí. Y lo malo es que el programa se está acabando. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El problema no son los oficios que hace la mayor parte de México. Es una cosa de las que siempre decimos. Todos los oficios que nosotros como peritos hemos representado toda la vida, lo hemos hecho desde la absoluta dignidad, defendiendo la dignidad de estos oficios. Lo que no está bien es lo que ganan. Lo que no está bien es cómo viven. Lo que no está bien es lo que tienen, la cantidad de trabajo que les implica a estas personas. Ellos trabajan el doble o el triple. Son de las poblaciones en México de las que más horas trabajan y de las que menos ganan. Eso no es normal. No está bien. Y son los huevones. Y son los huevones. Exacto. Los que son pobres porque quieren. Exactamente. Perdón, eso no es normal. Está normalizado. Exactamente. Es lo normal. Es lo común. Es lo común. Pero no es normal. No es correcto. No es correcto. No es. Así no deben de ser las cosas. Exactamente. Sí, aspiramos a un mundo mejor. Hay que cambiarlo. Ya están empezando. Sí, sí. Ya empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Esa es la idea bárbara para arriba. Que no interrumpan este programa todas las veces. Sí. Bueno, cuando quieran. Sí estuvo padre. ¿Qué chicas están haciendo aquí? ¿Qué onda? Bueno, en el siguiente programa van a estar ellas dos y nosotros ya vamos a la diablo. Para que se quiten este foro. Así que, señoras y señores, ya lo saben. Chabuca Prieta. Un programón. Sí, Chabuca, en lugar de rojo, negro. Seríamos las diablas. Cuídense mucho, señoras y señores. Ya lo saben. Compártense el programa y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Bye. Poder Prieta. Subtitulado por Jnkoil